buenos días ya empiezan a arrancar los compañeros el rumano que había aquí está al lado mío bueno yo ya que me puse al lado de tiene el tío arrancado el camión media hora antes de irse no podemos arrancar el camión se ha parado se ha parado la gopro que nada, ayer visteis lo del mapita con el camioncito haciendo la ruta espero que os guste esta es la novedad del canal las galletillas las lotus estas, bizcoff, están buenísimas nada pues ahora a las 5 arrancaremos son las 5 menos cuarto de bien andado y nos pondremos en marcha mi compañero Antonio ya os dije que está a menos de 30 kilómetros delante mía tan fontioso a mí no me dio la llave para llegar allí yo llegué aquí con 6 minutos que rico el café aquí está el micro de solapa ya lo veis este es el micrito probando, probando y nada pues hoy veréis el mapita este con el camioncito la ruta que vamos a hacer hoy hasta donde lleguemos ayer visteis la ruta toda la ruta de un tirón toda la ruta completa y hoy lo que veréis será la ruta pues que hagamos los kilómetros que hagamos ya está pues estamos parados aquí en en Gomillano en el restaurante Bar Gomillano hay unos pocos frigoríficos hay un carrion ahí atrás no sé si lo escucháis que suena medio como le suena el frigorífico a eso el motor no digo yo que esta gente no le hace mantenimiento a eso ninguno cuando a veces he visto unos textos y unos vídeos que un montón de 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 frigoríficos nuevos de Carrión ahí en la provincia de Almería en Murcia ahí aparcado todo el nuevecito esto es cuando eso cuando ya el frigorífico está ya para bueno frigorífico nuevo yo la otra vez me aparqué allí enfrente pero bueno lo mismo bueno pues vamos a cortar aquí ¿vale? y ahora grabaremos un poquito más que es de noche hoy se queda la cámara ahí hoy se queda la cámara venga hasta ahora buenos días pues aquí arrancamos un poquito más arriba de Alanda de Duero pasamos por Burgo ahí tenéis Vitoria Gastéis cogemos la Nacional 1 en Alsasua entramos en Francia a la 63 Burdeo lo vamos a cruzar por el lado izquierdo de la rocade ¿vale? porque el lado derecho estaba saturado vamos a reventar Angulén y hoy nos vamos a quedar en Poitiers que es donde hemos llegado estamos aquí grabando este vídeo y es en Poitiers bueno pues ya estamos en ruta he hablado con mi compañero Antonio salía en 5 minutillos yo he salido ya ya tenía hecha las 9 horas y vamos a llegar junto allí a la zona de San Román para el lavaero a ver cómo están Vitoria y el reportaje acabo de ver un comentario aquí me hace mucha gracia parece ser que no lee el resto de comentarios de la gente que todo el mundo me dice que os encanta el empezar este por la mañana con el cafelillo ahí con la cámara aquí atrás en la escalera de la elitera y hay muchísima gente que le gusta esa posición esto es un canal de camiones no es un canal de National Geographic ni nada de eso para ver paisajes digamos que lo mismo que se ve desde aquí dentro lo mismo que se ve desde ahí fuera lo que veis es un cachito menos de cielo me dice que que no sea egocéntrico o sea que aquí ya algunos ya se permiten el lujo de de etiquetarte egocéntrico que me creo centro del mundo yo o qué pero bueno es que no de verdad que no lo entiendo o utilizan las palabras sin saber lo que significa o porque vamos más más sencillo que soy más esto no creo que que me fijen en el canal de Rubén la hora que me fijen en el canal de Rubén llevo siguiendo desde que tenía nada y menos de suscriptores y veo sus vídeos y todo y mira que me pegaré yo también en ruta pues también veo sus vídeos yo es que no la verdad que sinceramente no yo entiendo que cada uno tiene sus gustos eso es normal es comprensible pero que que me haga ese tipo de comentarios la verdad que no y más etiquetándome de egocéntrico y de obtuso y de mente cerrada hay que relajar chiquillo y ahora va como me apetezca a mí y yo pongo en la cámara donde me apetezca y al que le guste bien y al que no pues es sencillo es sencillo deja de ver los vídeos y ya está como digo yo cierra el salir no voy a cambiar mi mi idea de lo que quiero que sea el canal no la voy a cambiar grabo como me apetece que me apetece que me apetece que grabo aquí atrás lo pongo aquí atrás que me apetece que grabo alante lo grabo alante y ya está una y otra ahora si a través del anonimato de de internet de estar en tu casita detrás de una pantalla y llamar a los demás lo que te apetezca pues ya está si estás no hay ese tipo de aburrimiento pues tú mismo bueno pues dejamos aquí porque esto es más oscuro que la busco un logo y ya pues conforme vaya amaneciendo iremos grabando venga hasta ahora buenos días 7 y 20 y aquí estamos llegando a San Román de San Millán porque la gasolina de Vitoria sin Adiblu surtidor del lado derecho fuera de servicio lo de típico lo de siempre un lunes por la mañana mi compañero Antonio también ha parado y lo mismo y ya pues para adelante tenemos aquí el el andamú vamos ya al lavadero hay nubes pero no no hay lluvia ni nada o sea que aquí está el amugre al camión vamos a ver Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Están metiendo fuego a las malas hierbas, o rastrojos. Ah, no, esto es... Parece que hay ahí derecha tarde, vamos a ver que... No, 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 no... No, 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 no... Número 2 Está el colega Antonio, eh. No, 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 no. Bueno, vamos a dar para atrás. Vamos a quitarle el cinturón. Abrimos el ventano. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si veo yo por este espejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres salir en YouTube? Vamos a saludar al amigo Antonio. ¿Saluda? Ahí está el amigo Antonio, el tío que venía un poquito de la antemetra. ¿Eh? Ya está inmortalizado. Está, a ver. Bueno, pues hasta ahora. Buenas. Son las 9.23. Hemos repostado, hemos lavado el camión. Hemos arreglado los cortes que tenía en el lado derecho y varios que tenía en el lado izquierdo también. Tiene unos cuatro chiquititos en el lado izquierdo, yo no sé, los cortes. Y me dice, bueno, ya que nos metemos, digo, sí, ya que te metes a... Y ahora que la mercancía que llevo permite de andar por dentro del camión, lo ha arreglado todo. Menos uno chiquitín de unos dos centímetros que cae justo en un pilar, me dice, va a tener que abrir la lona para... Digo, no, no, ya hemos perdido bastante tiempo aquí. Ese chico ya otro día se arregla. Y nada, como veis, vamos ya al Sasua, estamos pasándola. Y metió la Nacional 1 ya. La A1. Y vamos camino del Echegarte. Mi compañero Antonio tiene que estar ya a pique de un repique de entrar en Francia. La habéis visto ahí en el lavadero. Él ha entrado antes que yo, después ha entrado una compañera, una portuguesa que había ahí. Y después me ha tocado a mí. Y después ha llegado otro compañero más. Que él venía cargado con tractores para abajo. No, no, no. Es la habitación de su partida. No, no. Solo sé que yo no se cogería. No, no. No, no. No, no. Y nada, hablando con Creo que es uno de los dueños Del lavadero Dice, se ha quedado mirando La matrícula de aquí de Chris Tamiz ¿Tú quieres boquerón? Digo, sí ¿Tú has escrito una reseña en Google? Digo, sí, sí Digo, de las primeras veces que vine a escribir una reseña Ah, y tiene un canal de YouTube Digo, sí Y ya voy charlando, tal y cual Le digo, pues lo próximo vez A ver si le puedo poner la faldilla aquí atrás Y me gustaría ponerle Boquerón Tracker, me dice No te preocupes, la próxima vez que te venga Piensa el diseño Y te vamos a hacer una faldilla Digo, ah, pues nada, pues gracias O sea que la próxima vez que vas, ¿eh? Para abajo, si está ahí, le digo Mira que yo tengo pensado el diseño y todo Boquerón Tracker Y ya está, hombre Uno no lo hace para buscar estas cosas y nada Pero bueno, sí Si Si sale así, pues nada Agradecido Y ya está, hombre No te preocupes Gracias por ver el video 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 Pero claro cuando lo quita Pues se queda el pegamento ahí Yo tengo unos botes de alcohol ahí Lo tengo en la puerta Y con el trapo lo empapo bien el alcohol Y le quito todo el residuo de pegamento Pero aún haciendo eso Se queda Se queda Marca sucia De como De pegamento así Pero eso después con el alcohol y un trapito Se queda limpito 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 Y ya por lo menos Tiene los cortes reparados Que después cuando pare en cualquier lado Hoy cuando pare Lo que ya dejo es la puerta abierta de atrás Y Y así no Si viene algún amigo de los ajeno No me va a cortar No me va a cortar la lona Porque está la puerta abierta Para ver lo que hay Bobinas No se lo van a llevar Desde luego Una bobina de 3000 kilos No se van a llevar Esa gente en brazo No está más claro que el agua Eso ya Sabemos lo que buscan Sabemos lo que buscan Pues nada Empezamos a bajar Aquí lo dicho No saliste de los zurcos Porque si no el camión empieza a hacer unos extraños Porque hay tantos pasos de camiones por aquí cargados Pues se hace un zurco en la carretera De las marcas de las ruedas La zona de rodadura Y si te sale de ahí El camión empieza A querer buscar otra vez el sitio Ahora va frenando Con un poquito de retarde Y el freno motor Lo escucháis Va al principio de la zona azul A 2000 revoluciones 2000 vueltas Tiene esa zona azul Que es donde el freno motor Da su par máximo de frenar Estamos bajando a 79 Está limitado a 80 Ya veis Ya veis Una pendiente del 6% Y vamos a ver Cómo nos encontramos Burdeo Porque este fin de semana Ha estado Por lo que se ve El viernes Y el sábado Telita Para cruzar Burdeo No había manera Vamos Estaba colapsada ¡Vamos! Bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y va ligerito para abajo Pero ligerito Porque el del rígido va también suave para abajo Y el otro lo ha adelantado como una sala feo Nosotros lo vamos a aguantar un poquito más Y ahora lo soltamos porque ya viene una rectita con un poquito pica un poquito para arriba Aquí lo soltamos Y con la inercia nos dejamos decaer un poquito Veasain, Donostia, San Sebastián 19 graditos Maravilloso Maravilloso Ah, sí, sí Sí. No, no, macho, que acabo de lavar camión con la porvarea. ¿Dónde ha salido la porvarea esa? Madre mía. Nippon Gases. De Gas Profesionales. Por esa basura. ¿Dónde ha salido la porvarea? 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, pues 17 minutitos Vamos a cortar aquí, ¿vale? Y yo grabaremos ahora cuando vayamos a entrar En la frontera Perdón, hasta ahora Buenas, pues ya veis como está el tráfico Dirección, bueno, de entrada desde Francia Porque estamos ya 4 kilómetros de lo que viene siendo la frontera Y ya estáis viendo que hay, vamos, esa retención es por el peaje, no es por otra cosa O sea, hay un peaje ya ahí en la APU, ¿no? O sea, que esto es tráfico por el tema del peaje, que hay mucho tráfico de entrada a España Bueno, matrícula francesa, estoy viendo un montón Pero un montón, esto viene de vacaciones aquí, de aquí para aquí a Portugal A España y Portugal Bueno, es que matrícula francesa, francesa, belga, francesa, francesa, belga, francesa, un montón Más los camiones, claro, llega el peaje y el que no tiene telepeaje pues tiene que pagar con la tarjeta o en cash, en efectivo Y ya eso es, tarda unos minutos en hacerse Lo más rápido es el telepeaje, pero todo el mundo no tiene Todo el mundo no tiene telepeaje La verdad que es cómodo lo del telepeaje, pero claro Hay que solicitarlo al banco, tienes que tener que rellenar los datos y demás con tu número de cuenta y todo Y ya el banco te manda, o te da ese día si vas al banco, te da el aparatito Lo pone en el cristal y eso es una maravilla Nosotros lo llevamos ahí abajo Llevamos unos pocos Pues ya estamos aquí, Francia, un kilómetro Vamos a empezar a frenar, vaya que nos encontremos Ya estáis viendo, aquí, pero claro, el peaje hace un filtro ahí y ya se va acumulando el tráfico Aquí si no recuerdo más había un boquetón Ya lo hablan arreglado, ¿no? Sí El helman este se está parando ahí para hacer el cambio de país Se para aquí a la derechita Hace el cambio de país Nosotros, si nos da tiempo, lo vamos a hacer Mira, este viene para afuera Porque se ha abriado el peaje o algo O no... Ya te he hecho Bien, hace un poco más Bien, hace un poco más Bien, han dado un bot. Tiro. Hay que avisar al gendarme que no pararse, tirarse ahí el huerto. Bueno, la cuesta, graciosa. Madre mía, con la cuesta que hay nada más que entrar en Francia, ¿eh? Estamos en la A63 ya, señores. La France. San Juan de Luz, País Vasco Francés. Bien. Buenas tardes. 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 con tranquilidad ahí están ya los mensajes de que hemos cogido la cobertura francesa viajando con botas tienen canal de youtube esa familia tiene canal de youtube viajando con botas a ver que pone aquí vamos a dejar espacio en el delante que pone aquí intervenciones salida número 3 atención este de conde fernández va a entrar aquí en el área hace el cambio de país seguro miren ahí hay un water ya estoy viéndolo desde aquí ahí hay un compañero ahí está el compañero la W2G todo puede ser que sea Antonio porque me está mandando whatsapp y no entonces todo puede ser que sea bueno cortamos aquí hasta ahora buenas bueno pues estamos unos 20 30 kilómetros de burdeo ya hemos estado en una retención para unos 5 o 6 bueno no ha llegado 10 minutillos y de repente ha empezado a andar todo y se ha puesto más fluido pero vamos aquí estoy viendo en google maps que que viene aquí otro otro atasquito esto va a ir a tirones esto va a ir a tirones ya está así yo creo que estará así ya está hasta la entrada de la circunvalación de burdeo va hasta así esto ya no no creo que mejore mucho después lo que es la variante de burdeo estoy viendo aquí que también está a tramos roja azul roja azul ya lo vi yo el viernes que miré yo sigo una página de de información de tráfico sobre claro que está muy bien París burdeo eh ciudades grandes vale francesas y te informa de cómo está el tráfico es de facebook y me saltó una notificación de aquí de burdeo no para arriba y para abajo todo el fin de semana ha estado igual para arriba y para abajo vamos a dejar distancia que no quiero sorpresa me quedo una hora y nueve yo voy a tirar tirar si me tengo que quedar ahí en la variante de burdeo en la cuneta en cualquier lado echado pues me paro hago un descanso de 45 y después tirar otra vez estoy estoy a 415 kilómetros del cliente y descargo mañana a la una del mediodía voy bien burdeo burdeo va a ser hoy un calvario cruzarlo pero bueno hay que cruzarlo no hay otra aquí hay una departamental que va desde Levarp y llega y llega hasta hasta ya ha metido la tricobalación de burdeo pero yo no sé pasa por detrás de cesta y demás no sé yo hasta qué punto podría circular por ahí creo que en el si no me lo he pasado ya creo que en el siguiente siguiente salida podría tirarme a esa departamental pero claro y si ahora me encuentro que tengo limitación por peso por medida o por lo que sea puede ser el problema pero que cualquier día me cojo el google maps y me hago un street view por ahí y me hago la salida entera para ver si hay alguna restricción o señales de restricción o algo si no pues estas cosas pues te coges te sales te metes la departamental y si no estamos malamente pues te quitas en medio bueno mira mientras que vayamos así que vamos a 28 a 30 km por hora pues el problema es cuando te y esto con la furgoneta el problema es cuando te quedas parado clavado y no te mueve y no te mueve y no te mueve ese es el problema que ya entonces cae algo gordo ahí adelante pero que mientras que vayamos así pues bueno pues vamos avanzando estamos a unos 23 km de llegar a Burdeo si porque desde donde se estrecha la A63 de 3 carriles a 2 y se limita a 80 la velocidad para camiones a la entrada de Burdeo hay 35 km yo ya he pasado ese estrechamiento lo pasé y unos kilómetros más adelante encontré la caravana pero mi compañero Antonio me ha dicho me dice ha sido llegar al estrechamiento y aquí estoy parado o sea que está a 35 km de Burdeo parado ya habrá empezado a andar otra vez claro llega las vacaciones en verano se mueve muchísima gente con las vacaciones en coche y es normal las carreteras pues llega un momento en que se saturan las salidas las entradas y ya pues es lo lo normal en verano bueno me ha aumentado la velocidad casi vamos ya a los 80 76 muy tranquilito que no hay necesidad de bulla ni hace unos minutillos que me ha preguntado la compañera de tráfico que que como íbamos bueno que como iba ya le he comentado yo que detrás mía venía mi compañero Antonio también y ya le dieron le he mandado una foto y todo de la retención que había la paciencia y ya está no queda otra bueno estáis viendo el cartel Burdeo 37 esos 37 es al centro de Burdeo nosotros no llegamos pero estamos a 37 kilómetros del centro de Burdeo una ambulancia y ya para allá ya estáis otra vez la retención esto es no mejor meterse en un área para hacer descanso no meterse esto es tirar para adelante y cuando te quedes sin tiempo al arcén cuatro intermitentes y hacer descanso porque meterte aquí a saber esto dentro dentro de un par de horas puede ser que está hasta peor o una hora o 45 minutos puede ser que está hasta peor pues para eso tiramos para adelante y ya está hasta cestas desde aquí hasta cestas están rojos en cestas se pone en naranja y después lo que ya es la entrada de la circunvalación y esa está un poquito en azul naranja así va a tirones bueno pues vamos a cortar aquí ¿vale? y cualquier novedad ya grabaremos hasta ahora buenas pues a la vista de cómo está la situación más de la mitad de la circunvalación de Burdeo está en rojo el camino que normalmente hacemos ¿vale? que es la parte de la circulación más corta el lado derecho marca accidente y más de la mitad está en rojo oscuro por la parte más larga de la circunvalación que es el lado izquierdo en verde y arriba del todo hay un poquito en naranja o sea que ya he hablado con mi compañero Antonio y se lo he dicho y digo y yo por la izquierda ni te lo piense ok ok por la izquierda nada nada atención por la izquierda porque si no nos vamos a morir aquí ya va ahí me quedan 41 minutos yo me tengo que meter la circunvalación ahora y no sé si la haré entera o me quedaré parado ahí en la mitad o donde sea me quedaré parado ahí a hacer descanso pero es que si tiro por el lado derecho ahí voy a perder lo más grande ahí voy a perder lo más grande ya estoy viendo también camiones que se echan para la izquierda es que aquí vamos normalmente tiramos por allí para hacer la rocada normal lo que hacemos siempre por allí pero eso de ahí está vamos que el que no se haya coscado o haya mirado en google maps se va a meter en una ratonera aquí ya nos incorporamos y hacemos la rocada por el lado izquierdo subiendo el que no se haya dado cuenta haya mirado en google maps durante la caravana pues ha marcado como cuando te marca accidente que hay varios marcados de accidente pues es que claro los alcances si hace hace un momentillo los coches ven el hueco ven ha tirado uno detrás de otro y de repente empieza a parar otra vez y ahí no se han metido un alcance por detrás hay varios coches de milagro al lado mía digo no he escuchado el frenazo es que es que a nadie que anda la gente se cree que esto la pone ya a 200 que va hay que ir con mil ojos y aquí de momento pues está todo en azul arriba del todo ya casi llegando a la unión para entrar a lo que es la A10 pues ahí hay un poquito en naranja que está el tráfico más denso pero ya está pues tranquilito me quedan 39 minutos y ya está despacito y buena letra dependiendo como vea el tema pues me meteré aquí hay un par de áreas y gasolineras y eso que te pueden meter si es un huequillo puedo hacer un descanso la prima prima tira para arriba prima no me haga de dar la vuelta que no voy a dar la vuelta en un kilómetro y medio prima bueno el tontón se ha ajustado rápido pero la prima en este caso no pero la prima es porque hay que borrarle borrar punto intermedio ya está ya se le ha quitado la prima tontería bueno cortamos aquí cualquier novedad ya puede grabar un poquito más hasta ahora pues nada esto 12 minutos a las 10 o sea que de momento pinta bien no 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 se ve esta es una de las áreas que os he dicho pero me quedan 33 minutos no me voy a parar voy a intentar de de hacer lo que me queda de de rocade echando a la derechita rocade interior la rocade interior la otra desde luego es más corta que esta un poquito más corta pero claro es que está completamente más de la mitad saturada no es de loco meterse por ahí porque nos vamos a quedar sin tiempo hacemos descanso salimos y todavía estamos metidos en caravana o sea que lo mejor es decisión por aquí yo dependiente chiquillo le he pitado porque vamos es que se venía para mí va mirando el teléfono lo veo por el espejo y está hablando por el móvil con el teléfono aquí pegado la oreja la mano pega aquí a la oreja señores con lo barato que un manos libre lo baratito que un manos libre no me acelere porque te cierro el paso me pongo a adelantarlo a 85 y el señor acelera para no dejarme que lo adelante bueno aquí de tres carriles pasa dos esto sería la zona naranja que yo veía que de momento no sigue estando en azul o sea que mientras que vayamos aquí está hay que ir a 70 pues nos ponemos a 70 verá 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 que se come la uy 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 ¿la habéis visto? es de las furgonetas de las piscinas lleva viendo tiempo que se cierra el carril pues vamos no se han potrado contra las señales o contra un coche de milagro increíble tío la manera de conducir y va a tomar la salida esta seguro seguro porque se ha tirado para la derecha como vamos como un poseso ahí lo lleváis es es que están de obra aquí están metiendo tuberías grandes el diámetro que tienen las pipas esas de la Buah, qué bonita la Ducati, la Monster Atención, posible radar móvil, límite 90 Imprensible Rápid ¡Suscríbete! 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 Atención, posible radar móvil, límite 90. ¡Suscríbete! 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 Ocho minutos y medio. Y esto está... Ya lo estáis viendo. Bien, bien, bien. Aquí es pedazo de puente. Tiene una buena subida el puente. Vamos a echar la izquierda. Para permitir incorporación Madre mía, porque van tan lento, tío Bueno, pues Nos hemos quitado Nos faltan un poquito Para habernos quitado todo el tapón Que hay ahí a la derecha Ha dicho a mi compañero Antonio Que tirara por aquí Él estaba A la altura de cesta Digo, pues cógete a la izquierda Ni te lo piense, vamos Porque por el otro lado Está terrible No, en la altura de này Atención, radar fijo, límite 90 Quieto ahí, la policía, un teatro Se ha perdido la conexión bluetooth en el Redmi, sí, claro, pues conecta, hombre Ya se ha conectado La policía, un teatro París, Nantes, Angoulême Ahí vamos nosotros, Pangoulême Aquí está, los que vienen por la otra parte de las rocades están subiendo por aquí Por ahí por la derecha Aquí nos unimos todos Por ahí Es un número de traficazos que he visto yo ahí Madre mía, lo que hay ahí para abajo Lo que hay ahí para abajo Lo que no hemos quitado Bueno, llega una retención, estás parado, abre Google más, a ver, ¿cómo podemos esquivar esto? Si puedes bien y si no, no queda otra que aguantarse Pero bueno, si se puede esquivar, ¿no? Si podemos, si podemos ahorrarnos el estar metido en caravana, pues eso que ahorramos en combustible, eso que ganamos en tiempo Aquí ya se puede ir a 90, ¿vale? Esto es la A10 Y estamos a 16 kilómetros de entrar en la nacionalidad Aquí hay que gastar cuidado porque tiene incorporaciones y salidas Y te puede llevar a un susto Tienes que ir mirando para adelante con mucha distancia Para evitarte susto Aviso, aquí se cierra a dos carriles, ¿eh? A 200 metros Risque de buchón Están los carteles ahí por largo Me quedan 19 minutos Vamos bien La bajada también está fina, ¿eh? La bajada por la A10 dirección España está fina, ¿eh? La bajada por la a10a La bajada, ¿sabes? El Espíritu Santo 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 Aratrans, Zaragoza Un mañico Un manolete Pues la grabación se ha cortado porque la cámara iba a traer la cama y se ha calentado Bueno, en la cama Y va en la escalera, ¿vale? En su soporte puesto ahí Se ha calentado y se ha parado Ahora la he puesto adelante En el cristal Y está igual que antes Con la batería me he puesto esta, metiéndole corriente Porque si no, con el módulo no va O sea, con el módulo del micro no va Si no le pongo la batería Bueno, pues hemos hecho el descanso Tenemos 3 horas y 9 minutos Vaya área más estrechita, es para moverse Llena de coches En los aparcamientos de camiones también Las áreas petas de gente Y ya veis como está la 10 De entrada a Burdeo Colapsada también Mi amigo Antonio ya ha pasado Hace rato Yo he parado porque me quedaba Cuando he parado aquí me quedaba 6 minutos Y He comido He hecho Un poquito de porra Me compré una botella de litro de esas en Mercadona Un poquito de una tarrinita esta de jamón picado Jamón serrano picado Y un par de huevos cocido picado también he echado Y por lo menos media botella de litro Y me he puesto ciego Bueno, voy a abrir cartelito ahí de Angulema Angulema Y vámonos para arriba Tres horitas Vamos a ver Si llegará a los portugueses Que ya sabéis que el área de los portugueses Eso se pone de frigorífico Hasta la copa Hasta la copa Pero allí nos podemos dar una duchita Aquí viene ya en breve la salida Para coger a Nacional 10 Un kilómetro y medio Madre del amor Hermoso Como está La nadie En su entrada a Burdeo Terrible vamos Terrible Tomemos nota Para cuando bajemos Y tenemos que bajar por aquí Porque es que da miedo Bueno Pues vamos a ver El ritmito que cogemos ahora De la Nacional 10 Ritmito 80-85 Está bien Si cogemos algún portugue por ahí Patricio Que lleva un muy buen ritmo Y hacemos un tramo de Hasta Angulem Y después nos quedaría hasta Poitiers A partir de Poitiers Ya empezaría la A10 Si no me equivoco Vamos a poner Control de velocidad Predictivo Le metemos la distancia Bueno De momento vamos a 83 No está mal Con un canto en los dientes Nos podemos dar Anda eh Estarán contentos A los que les gusta La grabación de delante Bueno pues ya estamos En la Nacional 10 Ya estáis viendo Prohibido adelantar Máximo 110 para coches 80 para camiones Aunque ahora mismo Vamos a 90 No se lo diga ya nadie Ya estáis viendo ahí Lo que indica 50 metros de distancia De seguridad Camión con camión Más de 3.500 kilos 50 metros Que es aproximadamente Lo que llevamos nosotros ahora Si no llevamos un poquito más Frena el camión Frena adelante Ahora vamos a 80 Hemos bajado a 80 El que llevamos delante Es un francés Y los franceses Reclaman aquí a 80 Y algunos A menos de 80 ¿Veis? 78 Pero bueno Nosotros no tenemos prisa Tenemos 3 horas Para andar Hasta donde lleguemos Lo que es muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos ponemos cómodos Y hace kilómetros Y hace kilómetros Y hace kilómetros Y hace kilómetros Cortamos aquí Llevamos ya 10 minutitos Y lavaremos un poquito más para adelante Hasta ahora Buenas tardes Son las 4 y 20 Hemos pasado en Goulême Estamos Dirección Poitiers Este de las espaditas Y las banderitas Acaba de adelantarme Con una asalación Y se ha metido en el hueco Que llevo el control de velocidad adaptativo Y llevo el hueco con el de adelante Claro Se mete el de repente Pues el camión mío empieza a frenar Que... Que... Centro Routier des Maison Blanche La Casa Blanca Ahí he hecho yo Una noche y he comido ahí Yo te pago Pero si te comes el menú Bueno, es un buffet Si paga el buffet El parking es gratis Es ahí A la derecha, ¿lo veis? Hay un lavadero ahí Doble Y aquí Esto que tiene el aparcamiento Con los techos Las placas solares Eso sí es un buen aparcamiento Este chao Te cubre del sol Te cubre de la lluvia De la rocidad En invierno Y pagas el menú Es que son 10, 11 euros Bueno, el menú no Un buffet Os he dicho Un buffet Puedes comer lo que te dé la gana Y la verdad que Se come Tiene un buen Tiene un buen buffet Pequeñito Pero tiene de todo Tiene ensaladas frías Pasta fría O sea, pasta fría Ensaladas de pasta Pastas calientes Y después Pues la carne Y todo eso Pues lo pide Lo pide a la camarera Te preparas el primero Que es una ensalada O hay de Bueno Un surtido ahí Y después el segundo Pues se lo pide Hay hamburguesas Hay Es filete Y te ponen una botellita De vino tinto Y agua O puedes pedir cerveza O un refresco Yo voy Distinto De la casa No había estado Bueno Y La verdad es que El aparcamiento Está muy bien También No tiene Distinción O sea No tiene zona De aparcamiento Para frigoríficos Si no Ahí Se mezcla Todo Y Si pago Parking Quiero que tenga Sitios específicos Para los frigoríficos Sitios específicos Para los que no son frigoríficos La mayoría Lo tienen Por ejemplo El barbecier No Creo que no tiene Específicos Para frigoríficos Ahí se pone Cada uno Donde pilla Las lonas Suelen agruparse Vas viendo Cómo se van colocando Se van buscando Vamos buscando Una a otra Lona Cisterna Aunque hay algunas cisternas Que llevan Llevan motores Como los frigos Hay algunas cisternas Que llevan Que yo las he visto En el centro Routier De Limoche Y creo que era Que era para mantener Caliente Y lleva el motor Justo En el centro Del remolque De la cisterna Y abajo lo lleva Y no veas Cuando se puso Llegó Se ha aparcado Al lado mío Y como en la cisterna Y hace aquello Digo Ostras Que es eso Y le preguntaba Al tío Digo Esto que es amigo Y me estuvo Más o menos Entendí Que era eso Que era un producto Que necesitaba Caliente Madre mía Creo yo Que era caliente Digo Pues no No pero Madre mía Tío Hemos enganchado Aquí Este portugués Y el que va adelante Y no No llega ni a 80 Tío Ya nos han adelantado Unos pocos Eso tiene que ser Un lituano Seguro Y adelante Venga A ir a soles Esto me pongo a 80 Y tengo que levantar el pie Porque me voy Encima de ello Es que no van ni a 80 Ya os digo yo Que no van ni a 80 Porque me pongo a 80 Porque me pongo yo a 80 Y me los como ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Que es que van tres juntos Si me pongo adelante a uno Me tengo que poner adelante a tres Y eso ya Tres camiones Son muchos metros Y por detrás Y por detrás No sé yo Si viene policía Si no viene policía Tiene que ser que pille Una vaguada de estas Que cae para abajo Y te deja de caer un poquito Y detrás tú ya no No te ve nadie Vamos Que es lo mismo Porque adelanta a estos tres Y te encuentras otros dos Más adelante Que van a menos de 80 Me extraña a mí Que el portugués Se vaya aguantando ahí El Transmaya Hay que tener mucho cuidado Que te pilla la policía Y te multa por adelantar Por exceso de velocidad Y te pilla Ahora parece que se están lanzando Un poquito Bueno A 41 kilómetros Tenemos la entrada De la A10 En Poitiers Y ahora tengo un dilema ¿Vale? Yo creo que Lo mejor es que Nada más que entre en Poitiers El primer área que hay Que yo he hecho ya ahí He hecho una restricción ahí Ahí me quede Porque mañana hasta la 1 No tengo cita de descarga Y si me quedo ahí Voy a estar A ciento y pocos kilómetros O sea que Tengo Desde Ya ves tú Desde que me levante Hasta la 1 A la 1 Al mediodía Tengo para hacer Ciento y pico kilómetros Bueno Ciento y pico corto Porque estoy a 159 O sea me quedaría A 109 kilómetros De la descarga Nada O sea que lo que voy a hacer Es quedarme ahí Y ese área es grande Y tiene aparcamientos buenos Te puedes duchar La ducha es gratis Porque es autopista Y la verdad que pues No creo que haya problema Para coger aparcamiento Estamos a 45 de Poitiers A 40 de la entrada 39 ya Y un poquito más Para delante del área Donde me iba a parar Me desvío Para coger la departamental Y Y me voy Para la descarga Que está En un pueblecito Una fábrica de chimenea Fábrica en chimenea Y claro Yo le llevo Las bobinas Para hacer Gasel inoxidable Para hacer la chimenea Como pillo una oportunidad Os voy a adelantar Porque me tenéis Desesperado ya Es que no No me puedo poner a 80 Porque Ya es que delante hay Uno Dos Uno Dos Hay una hilera Que no ve Madre mía Control de velocidad adaptativo A 75 vamos 74 73 72 70 Mi compañero Antonio Vení por ahí atrás Porque yo paré Antes que En la A10 Pasado Burdeo Nada más que Bueno Pasado Burdeo En la misma A10 En Burdeo Paré Hice 45 Y él pasó Y se paró En Bedenac En la Nacional Día ya Mientras que estaba Haciendo 45 Pasé yo Vamos Corre que te pillo Bueno Bueno vamos a cortar aquí Vale Y ahora cuando estemos llegando Ya a la salida En Poitiers Para coger la A10 Grabamos otra vez Acabamos de pasar Centro Routier De Pairé Más comúnmente Conocido como Los portugueses Y estamos a 21 kilómetros De coger la A10 En Poitiers Y según mis cálculos Me voy a quedar En el primer área grande Que hay Además que entra La autopista La A10 En Poitiers Ahí Iré para Tener la ducha Y demás Y me quedo A ciento Y muy pocos kilómetros De la descarga Mañana Hasta la una En mediodía Tengo yo para llegar De sobra Sin correr Pero vamos Ni una chispita Es que no puedo ir antes Tengo la cita De descarga a la una Me han dicho Que esté a la una Como un clavo Pues nada Me llego Hasta allí Son las 12 Una menos 10 Por ahí No me voy a llegar antes Porque podría llegar antes Pero no Porque me han dicho A la una A la una No haya problema Y ya de ahí Pues seguro Que me buscarán Una carga Para Para subir Para Alemania Creo yo Eso Creo Vamos No lo sé Todavía Ya mañana Me lo dirán No leid Tenemos que buscar No leid Ya Tú No lo ve Hola No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un centro penitenciario, lo que hay aquí a la izquierda. Muros altos, vallas, alambradas de espinos, o sea, concertinas, torres de vigilancia en las esquinas. Este es un centro penitenciario. En vivón, vivón, vallas. Un centro penitenciario. Un centro penitenciario. Anda, camioncito guapo con la casita atrás. Un centro penitenciario. 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 Gracias por ver el video 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 Sí, con la incorporación para abajo Bueno, no es mucho Gracias por ver el video Nada, aquí está ya la misma la entrada Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Llegamos al peaje Llegamos al peaje Llegamos al peaje Ah, porque esto es para los gendarmes Puesto de control Esto no es para parcar El parking está ahí a dos kilómetros ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos en la A10 Este no es el aparcamiento El parking que busco, ¿vale? Esto es un aire de arbolito Aire de 4 vents De los 4 vientos Y nosotros buscamos el de los 6 vientos No, es broma Aquí he hecho yo una parada de 45 Ahora me acuerdo Pero el área que estamos buscando está más para adelante ¡Vamos! 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 hay humo negro ahí a la derecha, no sé si lo estaréis viendo algo se está quemando eso de la izquierda es el tren este de alta velocidad el TV es TGB o TGV o TVG, no me acuerdo qué pasa por aquí en Montelimá, en el aparcamiento de Montelimá ahí se escucha de pasar no lo ves porque está entre lo que viene siendo dos lomas y está metido en medio pero lo escucha pasar y parece un reactor eso ahí está el fuego a la derecha está quemando algo negro ahí está entre casa está vamos a ver el colorcito del Hyundai es llamativo pues a 10 kilómetros está Guadirajínse Y a 24 kilómetros, bueno, nos vamos a quedar a 14 kilómetros, creo yo. Porque ahora mismo estamos a 24 de salirnos la departamental que nos va a llevar la descarga. Y estamos a 10 del área, pues nos vamos a quedar a 14 kilómetros de cruce. Perfecto. Y a menos de 100 kilómetros, ¿eh? A menos de 100 kilómetros de la carga, o sea que misión cumplida hoy. Y a menos de 100 kilómetros de cruce. Volviendo allá. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Y el techo Los seguros echados y demás No pueden entrar camión Lo seguro es que yo le pongo No los que trae el camión Y a esos de las 2 de la mañana A las 3 me entró frío Tuve que coger la manta Agüita Bueno, paramos y ahora vamos cuando tengo más cerquita Más cerquita estamos ya aquí Estamos ya aquí, mil metros Ha pasado 10 kilómetros volado Pues a 100 kilómetros clavado me voy a quedar, macho Ni queriendo A 100 kilómetros estamos ahora De la descarga de mañana Una hora y cuarto Una hora y media Y me quedan 15 minutos, no podría avanzar más si quisiera Porque la siguiente está a 28 kilómetros No me da para llegar No me da para llegar ay 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 Vamos a ajustarlo un poquito más El sol en el culito No me gusta aquí No me gusta aquí Mira, aquí sí me gusta Aquí sí me gusta Y aquí me gusta Aquí me gusta más No Aquí sí me gusta ¿Dónde voy a poner huevos, Sebastián? Aquí vamos a poner huevos Aquí vamos a poner huevos Aquí vamos a poner huevos Quietos ahí todos parados Quietos ahí todos parados que me tengo que despedir Vamos a echar una visuada por aquí fuera a ver cómo está esto Me puedo arrimar un poquito más Al lado derecho Pues arrimemos un poquito más al lado derecho Casi pisando la rayita blanca que hay ahí Si viene alguien Vamos a coger los dos Dos del aparcamiento El mío y el de al lado No está bien así Está muy feo Perfecto Bueno, pues nada señores Señorita o señora Mañana Mañana Más y mejor Hasta luego Chau 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 Chau